José Rubén Gil Campos, mejor conocido como el narcoalcalde, logró alcanzar el sueño americano a base de sus nexos y distribución de estupefacientes en Estados Unidos. Por estos delitos ha sido condenado a 12 años de prisión. Trabajaba con el cártel de Sinaloa, sus trailers de mudanzas eran el medio para transportar droga, dinero y este equipo de ejercicio del ejército. Se codeaba con la crema innata de la política en Puebla, pero también en Estados Unidos hacía aportaciones económicas importantes a diversos grupos de inmigrantes y fue líder de uno de ellos. El fiscal federal James Kennedy informó que el expresidente municipal de Izúcar fue condenado por el juez de distrito Lawrence Bilardo a pasar 144 meses en prisión, lo que equivale a 12 años, por el delito de operación de empresa criminal continua y conspiración de lavado de dinero. Fue el pasado 22 de marzo del 2008 cuando fue detenido por elementos federales. Este personaje llegó al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles acusado de tráfico de drogas, pero fue liberado bajo reserva de ley. Pero en 2014 fue nuevamente detenido en territorio norteamericano por el mismo delito. En México fueron incaudadas todas sus propiedades y aunque se trataba de un narcotraficante, los habitantes de Izúcar lamentaron su detención, pues al ser un personaje que regalaba dinero por cualquier cosa, pensaban que tendría al municipio con más progresos que como actualmente se encuentra sumido en el atraso y en la inseguridad.